Y para comenzar esta ceremonia, le doy con el micrófono al patrón Alberto. ¡Buenas noches, Montero! Esta noche estamos, estamos reunidos todos aquí. ¡Buenas noches, Montero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vente! ¡Sala-Sala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A dos de tres pedras sin límite de tiempo! ¡Esta es, señoras y señores! ¡La primera, primera, primera caída! ¡El Guinto de Monterrey! ¡Kalmerin! ¡Alles de tres! ¡Algelo! ¡Algelo! ¡A de tres! ¡Alles de tres! ¡Alles de tres! ¡A de tres! ¡BES trickOverlinden la guerra! ¡Bes activados sí! ¡� mod katarak, avocat, avocat! ¡Gracias! 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 ¡Alberto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se ha llegado! ¡Unos y ocho! ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado!